de ese chiste rojo que echaron ahí, de la burla entran ahí demonios ahí, porque es pecado ya hay tantas cosas que uno dice, ¿cómo? ah no, yo estoy en santidad, hermano, porque tienen que estar muy cuidado, mucho cuidado hay que estar muy cuidado ya, que se cayó, la persona va y se cayó ay, se tocó así, cayó, y se queda risa, hermano usted cometió un pecado, hermano te dio risa, te búblate, no, no, hermano órale, ayuda a esa persona, señor, ay, pero te pone a reír porque ahí siempre la persona se va a reír cuando alguien se cae ay, se cayó, ay, hermano, no sabes lo que estás haciendo, hermano ¿y por qué es eso? porque por lo regular, por lo regular provoca risa, ¿por qué? ¿por qué, hermana? no hay que hacer las cosas del viejo hombre no hay que hacer las cosas de lo que hacíamos cuando uno viene a Cristo, total transformación de ver uno ya nacimiento de nuevo ya por eso hay que crecer más rápido, posiblemente uno conoce la cosa de Dios para no evitar, recuerda que todos ese hombre que se cayó ahí incluso no conoce a Dios, por ejemplo, no conoce a Cristo ese hombre que, Cristo también va a un preso por él y de sangre, y lo ama y lo ama y ese hombre, si no conoce a Cristo, va para el infierno peor, Jesús va a sufrir más sufre, entonces usted, hermano, usted se cayó Jesús cree que, por ejemplo, usted tiene un hijo y el hijo se cae ¿usted qué hace? claro, y corre enseguida, ¿sí o no? ahora, doctor, usted y si alguien se ríe de su hijo que se cayó en vez de ayudarlo ¿usted qué haría con ese hombre que se ríe? ¿lo aplaude? ¿lo felicita porque se rió por su hijo? ¿no? usted, ahora, usted y yo que son pecadores, ahora digo que es santo imagínense, hermano, ay, hermana todas las cosas son, ¿entiendes? no, que eres un borracho para borracho ay, ese hombre se cayó ay, Dios mío, no te rías no te rías ahorita que yo lo escuchaba, hermanito que dice, santo Dios, como algo tan simple puede, puede le da uno, le abre la puerta a los enemigos que dice, ¿cómo uno ahorita se está explicando? ¿cómo uno va a ser un pecado eso? ahorita que usted mencionó a los hijos igual, yo a mis hijos yo los adoro demasiado un golpecito vago ahí siempre están los postres que estoy yo y que tiene sentido es como lo que usted dice yo primero ahorita primero decía es como si ese algo me da risa pues yo no lo miro malo pero ya que usted mencionó dijo, pues si se me caen hijos yo corri y lo levanto y le so, papi ¿estás bien? no llores para ti está bien ay, ¿qué hay que ser rey de Dios? no hombre, yo no le gusta no le gusta, hermano ahora que somos pecadores ahora Dios que es santo ay, Dios mío pero para eso que está ahí que no usa a Cristo que está se va para el infierno que está borracho ahí y usted se ríe y se burla oye, es peor, hermano entonces mucho cuidado ahora ahí yo te le digo ahora en los ejemplos que usted le digo, hermano yo también lo he descubierto con los demonios de bueno, ¿cómo entrares? me he dicho el cuento del demonio no, porque esta muerte se reía del borracho que está borracho está borracho tal, 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 tal el cuento el borracho se murió y yo salí del borracho y la seguí a ella y yo le digo vuelve a ver entre ella que estoy desde ese momento y vivía estamos viviendo en México en un pueblo bien caliente bien caliente el demonio hablando aquí está un su fe lo hice toda una casa en la iglesia son cosas son cosas las cosas de Dios son incendios, hermano él es santo imagínate que el pueblo de Dios él lo sacó de Egipto lo sacó de Egipto el pueblo de Dios lo sacó de Egipto con señales y prodigios y aún así ese pueblo de Dios rebelde dice no hay Dios también no van a entrar ninguno de ustedes va a entrar aquí aquí para la prueba va a entrar únicamente de los de 20 años para abajo los jóvenes todos ustedes que salen de la lluvia van a morir todos en el desierto yo ves no es procuro no es de Dios entre mal o entre si uno de Dios hay que tener reverente o sea un temor reverente ante él porque él es santo y él no admite él no admite o sea él es santo pero gracias a Dios te digo Señor perdona mi nombre de Jesús ya he hecho perdón enseguida pero tú sigues haciendo la misma cosa o no 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 entonces hay cosas que son delicadas usted ya ve 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 a veces por qué la persona está demonizada por qué en su casa hay pelea de pleito por qué la plata no la alcanza por qué te monta un negocio y el negocio se fracasa que por qué la ingresa se cae tal hermanos son ellos por la puerta que se abre tranquilamente entonces es delicado entonces entramos entramos se salió un poquito ese era ese era el tema de algo que estamos entre en pecados en nacionales no tramas accidentes ok ese era el punto no se me olvidó pero tramas accidentes ya delicado ok delicado son puertas generales y la oh las brujerías la brujería las brujerías yo también coloco otras puertas aquí que la puerta por ignorancia por no saber las cosas pero no sabe uno entiendo la puerta otra por que entran demonios por que eso es pecado violar los derechos territoriales ¿saben lo que es eso? violar los derechos territoriales cuando usted se pone que voy a atar al principado aquí de Minnesota voy a atarlo en el nombre de Jesús vamos a mantenerlo en los cerros vamos a hacer guerra contra ellos hermano usted está haciendo algo que no le corresponde que ya la ley divina de parte de Dios está establecida aquí hay cosas que usted puede hacer y cosas que no puede cosas que puede hacer y debe hacer y otras cosas que no puede hacer y debe hacer hay cosas que sí y otras cosas que no Satanás ¿Satanás quién es el que lo va a derrotar? usted no Jesús Jesús dice en el final de Apocalipsis dice la palabra de Dios ¿ok? hay cosas que territoriales que innata que no pasen uno está el ejemplo de Jesús nosotros tenemos que lidiar con lo que tenemos aquí con lo que está aquí no con lo que está allá ¿recuerda? no estaba este sabemos que hay demonios territoriales claro y está bien organizado tiene lugares tiene gente tiene demonios rangos ahí en este barrio digamos en esta ciudad y ahí encanta el gobernador está todo organizado pero uno va a hacer nada ¿pero cuál es el problema? el problema es el pecado el problema es el pecado para que el pecado por ejemplo a través de Jesús el pecado se ha quitado lo que yo antes hacía lo que yo antes era mujeriego ya yo no lo hago él me quitó yo no podía dejarse de desmujeriar no podía no podía ese cuento no podía ese pecado estaba en mí no podía tiene que haber un poder sobrenatural que Jesús me lo quitó y yo puedo ir aquí tranquilo venía aquí a este estado mi esposo está tranquilo allá en donde está ella sabe que que yo que yo yo libre en ese aspecto puedo viajar por cualquier parte se puede presentar a la reina de lo que sea que yo nada que ver ya nada que ver se me quitó el pecado ella es el que quita el pecado del mundo Jesús Aleluya gracias a Jesús ese Jesús amalo hermano amalo hermano amalo hermano amalo hermano amalo sobre todo lo que hizo entonces derechos de autoridad no he conocido personas que han tenido se han puesto a atar el principado del pueblo subo de un pueblo cuando la mujer le hago preguntas dice no nosotros duramos en la calle la mañana levantamos las 5 a la mañana en la iglesia vamos todos los días a orar y que oran ustedes me mostró un listado esto atando y que principado no hermano de hecho eso no funciona porque si usted usted ata el principado ya lo ata para siempre o sea que ya una sola persona que lo ata digamos un ejemplo que funcionara que lo ata y ya ya no hice atar a lo más ¿no? entonces yo lo ato lo ato lo ato eso no funciona que ya funciona eso no queda atado ¿no? queda atado así fuera fácil ¿no? entonces esta persona le explique entonces me dice ella le dice ella le dije entonces por tú hacer eso tú haces algo indebido porque Dios no nos mandaba esas peleas Dios sabe entonces la pelea que nosotros ganamos es la que Dios nos envía la que nos está derecho a hacer por ahí pelea que no esa pelea no es por nosotros nosotros cometemos un error y al cometer error perdemos la pelea esa ¿ok? porque Dios nos mandó esa pelea que nos que nos protege todo pero a ese misericordio pero pero eso no mandaba a ser nosotros entonces me cuenta y dice ah con razón yo ahora me accidenté me ha accidentado en la moto me ha accidentado y también el palo de Escoba ¿sabe lo que es Escoba? partía todo partido toda la casa partida todos los palos que tenía en la Escoba se partían claro porque ella está haciendo algo debido no está en pecado no tuvo en pecado nada sino que ese acto hacía lo hermano este por ejemplo esto digamos así cuando cuando sabemos verdad que el gobierno de las quinieblas pues está como usted dice verdad bien organizado y eso lo sabemos verdad y de hecho la Biblia nos habla en el pesos verdad seis y nos dice cómo es el cómo ellos están organizados verdad pero yo pienso verdad que por ejemplo nosotros que estamos aprendiendo pues es por por base no o sea estamos comenzando por ejemplo no nos podemos como usted dice poner a meternos en terrenos más altos si todavía el más bajo no lo hemos conquistado si me entiendo o sea por ejemplo un ejemplo digamos yo ayer verdad el señor me liberó verdad de tantos demonios de cosas que habían ahí de por mis antepasados y estas cuestiones entonces por ejemplo Dios verdad nos está enseñando ahorita esa es la manera que yo lo veo verdad que Dios nos está enseñando pero tenemos que empezar con nosotros mismos claro dice la palabra del señor verdad que primero tenemos que gobernar nuestra casa así es verdad entonces vamos por niveles cuando por ejemplo pasemos este nivel si Dios nos permite si Dios nos lleva a otro nivel más alto Él nos va a dar el permiso y Él no nos va a exponer a cosas que no podamos ¿me entiende? es una palabra que Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar así es verdad entonces o sea es bueno verdad como usted nos explica que hay áreas donde nosotros no podemos entrar a menos de que el señor nos lleve pero por ejemplo cómo vamos a poder como usted dice empezar a estar a principales a los hipotestades o sea gobernadores si todavía los más los de bajo rango no los hemos todavía sujetado ahora bien ahora bien a esos no hay que hacer nada a esos no hay que hacer nada usted con ellos se meta porque la palabra de nosotros permite porque no porque no está establecido los ángeles se encargan ellos se encargan ellos allá pero tú no puedes pedirle al señor señor intercede por esta ciudad señor intercede señor mantén un sangre hasta tú lo que quieras tú te atas a mentir que el señor lo haga pero de que te atas a principios no te complica la vida tú tú pide al señor lo que tú quieras pedir somos sus hijos ¿ok? señor intercede por este barrio señor que está sin barrio mucha violencia señor mira tal el señor lo hace somos sus hijos en su misericordia en su tiempo lo hace pero ustedes no lo hagan nosotros sí podemos hacerlo directamente acá ¿ok? sí porque eso sí estamos es nuestro derecho hacerlo estamos publicado así hay que hacerlo pero no acá porque te complica la vida te entra el demonio y te pueden hasta afectar ¿ok? entonces cosas que nosotros cometemos un problema bien ya vimos las palabras de maldición sabemos que las palabras de maldición son unas que no vas a hacer no sé si anoche lo dijo ahora cerca de la la muerte creo que ya pude caer embarazada en infertilidad lo dije lo dijo aunque fue anoche hoy lo dijo anoche anoche infertilidad bueno lo que nunca todos fueron esta noche en la iglesia anoche ¿no? mis hermanitos no estaban y me mando a comer ok bueno entonces ellos que le cuentan a ustedes ¿ok? por hoy anoche en la iglesia tienen que ir cuando escuchan cosas tienen que ir porque es mucha bendición ¿ok? y no libera por el tercer sin protección sabemos que pues hay que tener protección hay que tener yo antes venía para acá y mi iglesia me abrió y me envió acá ¿ok? yo no voy a ir yo no voy a ir porque el roger el chacho va el chacho va allá a Minnesota se va a sacar la conferencia y ahí no ahí te pone orgullo tremendo ahí en esto es la humildad es la clave ya usted hermana usted se va a llevar para allá y hable con el pastor y para que oren por usted y lo envíen a hacer la misión los hermanos ahí ok la iglesia ahí oren por mí que voy a viajar ahí ché son hermanos ahí el señor lo enviamos para protegerlos ahí aleluya aleluya igual también ustedes oren por mí siempre ok amén amén necesito oración prevenida oración necesito caráctico oración bien entonces ya sabemos la cuarta digamos las cuatro puertas principales que casi siempre vienen de uno por su lado ya es bueno conocerla eso cuando tengan autoliberación ustedes ataquen las cuatro de esa parte pecados emocionales pecados propios brujerías y traumas accidentes físicos emocionales bien vamos a desmenuzar los pecados propios ok que también casi igual pecados antepasados hay unas hay unos patos de sangre demoníaco hay patos que hacen se hacen dedicaciones usted sin saberlo usted el abuelo usted papá mamá por allá que practicaron brujería satanismo lo que sea a usted a usted ella le entregaron se lo entregaron a Satanás usted pertenece a Jesucristo ahora pero atrito así el demonio en usted de aquel que le envió hacer un pato de sangre que siempre los patos de sangre lo hacen de animales o humanos sacrifican humanos sangre hacen patos le dedican a usted se ve mucho eso ok ahí cuando empecé el ministerio el ministerio ahí me encontré en primer caso me encontré me encontré en campaña donde el cantante de la iglesia el líder de la alabanza que dice no párate acá un momentico porque a todos yo lo ministro porque yo hago liberación masiva a toda la congregación hago liberación entonces porque aquí este cuentico porque está en alabanza porque es el pastor no va a recibir no va a tener demonios pero viste ellos son los primeros que les dan demonios fue el que los enfocan a meter el demonio porque están en la cabeza entonces se sentó bueno que el hombre fue obediente porque hay unos que no son obedientes hay cuando hay un pastor ahí que se sentó un poquito y a veces se paró se paró problema de él entonces este hombre sí fue obediente y vea el demonio marteso que tenía era el de él era un demonio que había se apartado un demonio que el demonio decía que había se apartado a los 7 años de edad 5 o 7 años de edad por el abuelo y le dije al demonio y cumplí y yo cumplí y este hijo este es mío y todo lo que tiene él es mío y no me voy porque es mío y yo Andy como rompe un pacto de sangre como un pacto de sangre como iba a renunciar y le dice yo ok demonio te vete para atrás voy a hablar voy a hablar con Alonso el hermano Alonso hablar con Alonso porque pronto ahí dígame información de este hombre ninguno sabía nada de este hombre y el pastor por allá escondido a Alonso ven que el pastor ven que el pastor es mío entonces quiero hablar con Alonso y el demonio no el demonio no salía no dejaba que apareciera el hombre ya y yo buscando y el hombre cuando a veces aparecía me dice ayúdame ayúdame el demonio otra vez en seguida hay problema yo dije ay dos tío aquí el hombre cuando va a salir y ahora que yo decía bueno al menos voy a parar voy a parar esto aquí para ahí y mañana ha continuado porque esto me lo no padecía a Alonso todo el demonio alzaba entonces Dios me reveló el pacto de sangre de Jesús hermana uno ve cuando Jesús dice un pacto de sangre uno ve como algo sencillo pero el pacto de sangre de Jesús tiene una trascendencia hermana tremendo poderosa y uno dice cuando Jesús dice este es mi pacto este es mi pacto que lo hago con ustedes de la sangre lo lee uno como tranquilamente pero eso es tremendo poderoso cuando el hombre tú lees como media hora en estrijales porque uno se vea como en eso y era como la una de la mañana el servicio empezó con 8 o sea es muy larguísimo y yo preocupado y yo señor y no me voy es mío entonces me revela me recuerda el pacto de sangre le digo va acá el pacto de sangre de Jesús para que empiezo a hablar del pacto de sangre de Jesús ese mono que era bien alzado que era wow ese mono que era peña ese mono bravo ese mono eso como empecé en el ministerio ¿no? enseguida de sangre de sangre y después ya y cuéntame cómo se fue el demonio lo fue libre libre enseguida tremendo tremendo el pacto de sangre de Jesús entonces hay cosas que uno no hace un tomísimo y me dice joven ahora sí entiendo lo que porque yo actuaba como actúo porque yo hacía cosas que yo no quería hacer el hombre el hombre el hombre el hombre alonso wow ese creo que no por acá ya hay una bendición que ustedes escuchen a este joven hermano pero esto lo tengo por aquí yo un poquito falta un segundo pena de este hombre que no hay tantas cosas que hay tantas cosas que hay el pacto de sangre de Jesucristo poderoso entonces hay muchos pactos que la gente han hecho si usted tuvo algún familiar escuchen bien que fue satanista hermano lo más seguro lo más seguro que usted también fue pactado porque ellos le dedican a su familia a Satanás se la dedican hermano después busco el video alonso vamos a continuar aquí él no va a tomar asustado diciendo como es el señor no pensé que tenía los 10 bueno bien esto es un pecado ok bien hay otro pecado también que la gente no le presta atención no le presta atención pero hermano lo que diga la palabra de Dios eso es y punto no tiene que decir bueno el señor dijo 10 comandos dio su mandamiento su mandamiento ok pero aparte de eso hay cosas que uno que el señor dice que no es no por ejemplo el señor dice no os afanéis si tú te afanas estás pecando y peca dentro del demonio te afan sencillo esa gente que andan afanado por aquí por aquí que tipo la casa incluso los zapatones están haciendo la obra de Dios pero andan afanado no no tranquilo tranquilo porque dice el señor no os afanéis y si te afanas está peulando lo que el señor dice yo se dimonio un afán me lo he encontrado y se lo encontré a un copastor por andar de aquí para aquí para allá otra puerta que la gente es el yugo desigual ¿sabes lo que el yugo es igual no? yugo desigual el señor dice no usan un taiz con yugo desigual ¿ok? es peligroso está así tú lo haces y eso implica en matrimonios uy el matrimonio eso es tremendo en matrimonio si usted es cristiano o cristiano y se busca a uno que no es cristiano está violando y entran demonios igual también con andar o hacer negocio también en hacer negocios el yugo es igual es en todo porque dice el señor no puede andar la oscuridad o la luz ¿entiendes? hay diferencias no puede haber nada tiene que ser porque no tiene nada que ver Satanás con el reino de las tinieblas con el reino de las tinieblas nada usted no puede andar usted no puede andar de amistad de arriba amiguísimo para arriba para abajo con una persona en el sentido de cristiano una persona inconversa porque esa persona espiritualmente y es verdad le pertenece al reino de las tinieblas y usted le pertenece al reino de las tinieblas los demonios que están aquí como usted está cometiendo un error ahí pecado que se lo prohíbe los demonios acá se lo te pasan acá te pasan acá yo he encontrado demonios en donde la persona en donde en este caso en este caso bueno varios casos porque el hombre la mujer no era digo la mujer no era leviana pero que era un demonio el levianismo ahí dentro pero la mujer nunca la mujer nunca así fue el caso sí me acuerdo otra vez que esta mujer me cuenta que ella cuando era niña más joven ella anduvo como homosexual pero no no de amor ok sino amistad andaba amigo amigo los demonios ahí pasaron a la niña a esta mujer y por eso que ella tenía pensamiento de buscar de buscar ya mujer le dijo usted le vea no pero aquí tengo eso ahí ok entonces pasa triunfo desigual nada que ver hay que estar en todo el negocio en todo he encontrado esa cosa esa cosa ahí ya y el matrimonio pues es peor no yo me caso porque yo sé que la voy a convertir o yo digo voy a convertir a ella cristiano no tengo casos en donde esa mujer específicamente esa mujer de Panamá hace 20 años atrás ella empezó a ir a iglesia ok estaba recién convertir a iglesia y un hombre entró a la iglesia y también asistió al servicio total que un hombre en 16 meses y enamoró a esta mujer y la sacó de la iglesia ya y que pasó ahí quien entonces quien orquestó el demonio que me estaba contando el chorro el cual se cuenta a mi el demonio que está contando mi cuento que está dentro me está contando como fue el proceso que él entró ya está en el video le puso a esa mujer le puso a ella un hombre que era dice ese hombre es vivo se lo puso a él el hombre cantando puro bebé nada y le puso un amor falso le puso un amor falso a esa mujer yo le puso un amor falso y la saqué dice el demonio y esa mujer dice el demonio ella decía que lo iba a convertir a cristiano y yo y yo le digo quien va a convertir quien a quien quien va a convertir quien a quien mierda 20 años la sacó del cristianismo esa mujer tiene una vida tiene una victima no sé tú yo le expliqué lo que debe hacer una vida totalmente desastrosa esa mujer no había ido más a la iglesia ese hombre ese hombre locadito comiendo marihuana delante de ella llegaba borracho todos los días ella entonces ella dormía en su cuarto no convivía ella en un cuarto cada tiene dos hijos ella cada hijo en su cuarto y ella como cualquiera en la sala en un sofá un sofá tirada una hija de dios ahora que está viendo la iglesia una hija totalmente desastrosa hermano hay que tener mucho cuidado cuando el señor dice no no en esa área yo he estado leyendo la historia de Salomón y Dios no hablaba porque me dijo así como usted dice a veces cuando viene el ataque del enemigo que pone personas y como yo no sé seguir conmigo ustedes como que Dios me muestra y me dice eso como darnos del enemigo que pone como para distraer distraerte del propósito que Dios tiene y a veces yo agarro y le digo al señor oh ya sentos por donde viene entonces ya vengo y me habla por la palabra de Salomón hay otra puerta otra puerta que o sea pecados que nosotros cometimos como en el pasado recuerda que estas son cosas que de pronto usted ahora no está cometiendo pero cometió en el pasado ¿entiende? y si lo hizo en el pasado ay hermano el demonio ahora mismo está escuchando ahí está el demonio otra puerta cuando usted va dando un brujo usted va dando un brujo brujo no es que tiene una cola una cosa de brujo no 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 hoy en día los brujos están así ustedes que psicólogos que le dan las manos todas son brujerías todas esas gente que son pertenencias al reino de la tinebra ok que los los ovos las cosas las cosas limpias esas cosas hoy en día no hay iniciar tanto disfrazada junto bien está de frente cuando usted va a ir a la santa muerte México ok santa muerte hasta la venera ahí de frente todo eso a usted le afecta y recuerda que no tanto le afecta a usted sino también a toda su descendencia ok y ellos llegan demonios alrededor en usted en el alrededor de usted le ponen demonios por el pecado de usted mire no trabaja en ello le ponen demonios en usted en su esposa familiares en los hijos en los vecinos también le colocan el contrario le ponen los vecinos para que usted le tormenten la vida para los vecinos le ponen le tormenten la vida hasta en el trabajo le tormenten a usted la vida le colocan demonios en los y son del mundo como son del mundo pues peor entonces para que usted la tormenten por eso usted le pone atacar al jefe a usted el jefe cara usted le costa por ahí eso y se la montan para usted destruirlo delicado su trabajo así ok entonces ahí entonces cuando usted va a dar un grupo eso ay hermano ya usted ya está pegó contra el señor acá de repente se ha enseñado que lo empezó a bujería para que usted pueda ir para los negocios para los negocios que la lectura de la mano mi hermana no fue que la lectura de la mano y entró demonios entró demonios por lectura de la mano y tanto que ella la mano dañada que tanto que la operaron le rajaron le operaron la mano y aún así llegó el problema y ahora los brazos y ahora los brazos y hasta caerse le hubo o sea hermana ¿cómo sigue su brazo? bien ya ¿cuántos años puede ser con ese problema ahí dar plata en eso ahí aunque aunque el seguro pagó 7000 dólares por más o menos el seguro pagó 7000 dólares pero usted ya fue incómodo que lo rajen a uno y anestesia eso es tremendo y un simple pecado que cometió que son cosas que suceden a uno ok o sea yo quiero decir usted está dando cuenta que por qué usted está dando cuenta en este momento el por qué hubo posición en que yo llegara acá en que usted llegara acá ¿se han dado cuenta? porque el diálogo quería que estos estos superan estas cosas porque el conocimiento es importante con la verdad se libre y usted está siendo libre en este momento amén ¿amén? 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 te conté les hablaron que no vinieron a la iglesia no sé qué perdónelos los que no saben lo que hacen hermano no saben lo que quiero hermano está ignorancia entonces los yugo hay muchos pecados que la gente está cometiendo vamos de por sí la pronografía es un pecado así es sí pornografía todo eso fornicación todo eso es pecado todo eso es pecado son puertas malas palabras esto es quinterrobo así cosas y ya a la gente grande yo con un video aquí no sigo analistas aquí pero pastor perdón una pregunta por decir verdad pastor que hablando de lo del lesbianismo y el homosexualismo por decir verdad que yo tengo amistades así pero pues verdad como yo los conozco y yo les quiero llevar la palabra de mi voz y me reúno con ellos el problema es de que me junte con ellos para ir a disfrutar verdad si si usted vaya a pedir que la palabra de Dios toda la cosa incluso hay que hacerlo hay que hacerlo pero no te pongas toda la amistad andar por arriba y abajo con esa persona porque nada porque ahí está el problema no predica sí hay que predicar hay que hablar de Cristo hay que hablar de Cristo pero tampoco te pongas a echarle o una cosa no se pongan ustedes a echarle un demonio a un inconverso ¿ok? ¿entienden? no se pongan ustedes ahora que saben un poco de liberación vamos a hablar por ti demonio déjalo usted va fuera en nombre de Jesús no se pongan a hacerlo tiene que ser de Cristo si lo hacen cuando tiene un problema el demonio te puede atacar te persigue da la oportunidad y te ataca no cuidado ¿ok? o sea que primero viene la aceptación ¿verdad? de Cristo que sabe Cristo y que va a la iglesia ¿entienden? se comprende todo Cristo pero después sí ahí en fuera no metan en el lío ustedes en su corazón aparte de esa cosa nada que ver se debe nomás asesorar y pedirle a Dios que tenga misericordia oh es correcto sí señor lo que tenga que decir que no me hable sentido señor porque el señor te conozca a ti señor tal ¿ok? no se pongan así porque si me tienen en el lío ustedes ¿ok? gracias por la pregunta porque la pregunta es el clave porque ya vamos a pasar rápidamente por esto acá porque quiero entrar al área de ustedes entonces durante el embarazo también entran demonios mucho cuidado bueno su esposo pelea en su casa ¿ok? porque pelea y el niño que está ahí es un ser humano o sea está vivo y todo lo percibe y todo lo sabe ¿ok? y los demonios pueden entrar también a afectar al niño cuidado sí cuidado póngale canciones en la manza todo así pero no se pongan cuidado cuidado sin embargo más tarde vamos a romper poca cosa ¿ok? quiero que estará todo bien entonces durante el embarazo entra mucho hay veces que la persona de que la persona que quedó embarazada o usted nació por ejemplo porque su mamá el papá estaba en una discoteca por ejemplo quedó embarazada o buscaban borrachos quedó embarazada al sufrío no deseado lo deseado entonces lo más seguro es que entran demonios de rechazo y porque usted siente rechazo y desamor en usted entonces eso es delicado ya la forma en que uno fue concebido fue concebido en amor o fue nada más fue acto de acto de lujuria y cuento me gustó hacer sexo por aquí el rollo la cuenta así es delicado entra muchas cosas de desamor por eso el niño entra de desamor ahí me quiere y revertió muchas cosas es porque desde el principio entraron o entraron entes espirituales que la persona lo ha hecho como peleas están en peleas todo eso hay hay personas que no quieren quedar embarazada y quedar embarazada y entonces el marido lo deja porque es embarazada y dice por tu culpa fue el que este hombre me dejó por tu culpa por tu culpa el niño está diciendo que tu culpa está rechazo todo está oyéndolo todo está oyéndolo y todo se va cosa delicada mucho cuidado cuando estamos embarazada hay que tener mucho cuidado hay amor alabanza y todo porque hay un ser humano ahí que si no se descuida lo puede dañar todas sus existencias no así hermano entonces muchos de nosotros hemos sido concebidos analicen usted cómo fue concebido pregúnten recuerden mamá cómo era papá cómo era qué pasó en el caso mío papá papá mi mamá nunca se pasó con mi papá papá estaba casado con otra mujer entonces me voy a imaginar el momento de rollo que había ahí todos los demoros de mi papá han pasado también a mí un poco de monodolterio comunicación y todas las cosas ahí pasaron a mí y tuve que sacar todos sus demón romper sacar todos sus demón son generacionales quieren ir entonces dedicado a que vayan o no vayan si ya entonces